Si me odias lo entiendo, yo también me odio a mi He pasado muchas cosas y he llegado hasta aquí La vida me ha dicho, pa' crecer hay que sufrir Yo no acepté perderte, acepté verte feliz Esperando la respuesta, nunca llegaré a nada Tengo que trabajar, mente feliz, mente ocupada Quitarme esta mochila, colgándose de mi espalda De cargar tanto peso, siento que yo soy la carga Me digo que no puedo, aun si continúo Estoy en desacuerdo, en verdad quiero esos lujos Me encontraba en el cierro, atrapado sin mi cielo Una bebida sin su hielo, una puta sin dinero Entonces desperté, en mí mismo tuve fe Supuse que si alguien podía hacerlo, iba a ser él A veces puestas de fiel, uno a veces si lo es Pero fui con personas externas y no fiel con él Tengo miedo Por supuesto que sí El miedo al motor cual expande el total que potencia la versión de ti Lo injusto es correcto, es justo lo incorrecto Aprendes a través del sufrir No me gusta el trabajo, pero con trabajo ahora estoy trabajando en mí Contengo vicios y vicios, sin recordar los inicios Ahora son sacrificios, y los cuentas son prejuicios Ya casi veinte de inicios, siento que los desperdicio Pero solo son mis juicios, chocando con mis principios Yoha, 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 yoha T recommendation officers Aprendes a través del sufrir